La principal función del aparato respiratorio es transportar el oxígeno, indispensable para el funcionamiento del organismo. El aparato respiratorio empieza en la nariz. La nariz es como un túnel que permite la entrada de aire al cuerpo. El aire que Juan respira entra a su cuerpo por las fosas nasales, estos dos orificios que permanecen como ventanas abiertas. Mientras el aire recorre la nariz, esta se encarga de calentarlo un poquito para que no llegue tan frío a los pulmones, pero antes de ingresar a estos, el aire deberá pasar por dos puntos de control muy importantes. Dentro de las fosas nasales se hallan unos pelitos muy cortos. Estos permiten que el aire pase limpio al cuerpo de Juan. Dentro de ellos queda atrapado el polvo del ambiente. Luego de pasar el primer control de los vellos nasales, el aire se encuentra con unas paredes húmedas, donde quedan detenidos todos los gérmenes que se camuflan en el aire. Luego de pasar esta inspección, el aire continúa su curso por la laringe, que es como un tubo pequeño ubicado en el cuello. La laringe está recubierta por una capa húmeda o mucosa. Dentro de él hay estructuras musculares que conforman entre sí un espacio triangular, conocido como glotis. Cuando el aire pasa por estas estructuras o cuerdas vocales, ellas vibran dentro del cuerpo y producen el sonido de nuestra voz. La laringe, al cumplir una doble función, también es parte del aparato fonador, ya que además de transportar el aire, se encarga de la producción de los sonidos. Cuando Juan crezca, sus cuerdas también sufrirán modificaciones. Estas se harán más gruesas y por lo tanto le cambiará la voz. Debajo de la laringe continúa la tráquea, que se encarga de comunicar a la laringe con los bronquios. La tráquea empieza en la parte inferior del cuello y se ramifica en dos hasta llegar a los pulmones. La tráquea es como un tubo lleno de anillos cartilaginosos en forma de herradura. Las dos ramificaciones de la tráquea están seguidas por los bronquios, ubicados fuera de los pulmones. Al ser ramificaciones de la tráquea, tienen una similar estructura. De los bronquios salen otras ramificaciones, llamadas bronquiolos, pero estos ya no tienen anillos sino una superficie lisa y muscular. La parada final del aire serán los pulmones. Aquí el aire es recibido y procesado, absorbiendo el oxígeno para luego ser repartido por el corazón a los órganos y tejidos del cuerpo. Los pulmones tienen forma de cono y están ubicados a ambos lados del tórax. En medio de ellos queda un espacio llamado mediastino, donde se alojan la tráquea, los bronquios, el corazón y las grandes arterias. Debajo de ellas está el diafragma, un músculo muy grande y fuerte, que al lado de otros músculos y las costillas hacen que el pecho se mueva al recibir el aire. Cuando el aire entra por la nariz, el pecho se hincha, haciendo subir el aire a los pulmones. A ese movimiento lo llaman inhalación o aspiración. Para que el aire salga, los músculos del pecho se deshinchan y el aire sale usado y sucio, ya sea por la nariz o la boca. Esto es la exhalación. Los pulmones están cubiertos con unos sacos de doble capa que se llaman pleuras. La primera capa está bien pegada a los pulmones y la segunda se encarga de tapizar las paredes del tórax. Para evitar que los pulmones sufran cualquier golpe, están protegidos por las costillas, que son como un casco protector. La primera capa está bien pegada a los pulmones y la segunda se encarga de tapizar las paredes del tórax.